Y bueno querida gente de todo el mundo que nos está viendo en este momento Desde su celular, desde su iPad, desde cualquier dispositivo móvil o computadora Gracias por estar con nosotros de nuevo en este video Que esperemos llegue a 2000 reproducciones O que bueno, no tantas Pero espero que se suscriban para llegar a los 100 suscriptores Porque ya tenemos 96, ¿no mi querido Pucho? Así es, estamos de regreso en otro domingo más Con otro videoblog con toda la energía, con todas las ganas como siempre Y pues bueno, el video pasado no tuvo muchas reproducciones Pero espero que esté así y les agrade Y para no entretenerlos más, más o menos el video empieza así Hola que tranza amigos de todo el mundo Este video va dedicado para todos los jóvenes Y cuando me refiero a jóvenes, son jóvenes Sí, exactamente No personas de 56 años en adelante Sí, como el pendejo que se la pasa chupando cerveza con su panzota acá Y piensa que es joven, piensa que está en la adolescencia Y bueno, para no entretenerlos más, chequen esto Y bueno, la verdad es que a esta edad nosotros como adolescentes O como jóvenes ya dicen algunos Nos dan ganas de salir a fiestas los viernes en la noche Y la verdad es que en lo personal a mí no me gusta ir a las fiestas Sí, yo sé que van a decir que raro este güey no me gusta ir a las fiestas De seguro está enfermo de la cabeza, es un enfermo mental Pero no Bueno, les decía que a mí me gusta ir a las fiestas A mí me encanta la verdad Si por mí fuera, yo iría a diario a una fiesta Y terminando la escuela, los que van en la mañana Se podría decir que se van a los billares después O se van a las fiestas Y más cuando es viernes Tú estás en la escuela, en tu lugar sentado Nada más viéndolo, esperando a que termine la clase La última clase que te toque ese día Porque ya quieres salir, porque es viernes Porque quieres ver a tus amigos Porque quieres irte a la fiesta, a la peda, al perreo, a lo que sea Y te gusta pasarte la chingón Con tus amigos, con tu familia Bueno, cuando es con tu familia, no me vayas a mentir Ay, se podría decir que el 99 punto... Ok, no Como un 60% De las personas que viven con sus hijos todavía Tienen ya 18 años Les prohíben tomar a las fiestas Y es que a esta edad Nos gustaría probar absolutamente de todo Digo, yo lo he visto en mis amigos y en todos Porque todos los que están aquí son unos mujeres alcohólicos ¡Todos! 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 Bueno ¡Me ascierto! Y para no ponernos más informativos Más aburridos con esto Vamos a checar esto ¿Qué tal, hermanito? Ve practicando tu swing Creo que sí, hermanito Vamos a ir a jugar ping-pong, ¿no? ¿O golfito? Golfito, hermano Ah, golfito Perdóname, voy practicando ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó? Ya llegué ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó, hermanito? ¿Ya estás listo? Bien Pues ya, ¿no? Vamos a golfito, ¿no? Noca al bicho Noca a tenis Noca al ping-pong Dijeron soccer Dijeron tocho ¡Americano! Bueno, también hay una fiesta Pero es viernes No podemos ir Hoy es viernes de golfito Es viernes de golfito Es viernes de fiesta De la Ibero Pero... Vamos a nadar aquí en la alberca No, qué nacos Vamos a la de Marcelo, güey A las playas tan buenas Vamos, nacos Vamos a ver Vamos por un carame Mejor vemos por... Jugar tenis ¿Saben qué? Mejor vamos a... Vámonos a la fiesta Sí No, pues sí, a la fiesta Vámonos No mames Viernes de golfito Pimp-pong Tenis ¿Qué son esas, mam? Ah, sí, ciertos Salud, Vivero Claro También es típico Que todos los viernes en la noche Te la pasas grabando videoblogs Ah, un saludo a whatever Ok, no Otra cosa que pasa todos los viernes es... Que se vayan a leer libros a la casa o a la biblioteca con su abuelita Claro, por supuesto que no Por cierto, otra cosa que pasa o típica los viernes es que se vayan a ver a su novia Ah, pero saludos a los que no tienen ¿Qué pedo, Martín? Huevos Hola, ¿cómo estás, amiga? Oye, quisiera ver si quieres salir conmigo Ah, claro, vas a salir con tu prima de Zacatenco Ah, sí Te espero como a las 3 de la mañana, ¿va? Ah, llegas hasta el domingo Ah, vale, entonces nos vemos el domingo, ¿vale? Oh, vale Pues, va Ya nomás quería ver Órale Bye, lunes Órale No mames, tampoco puedes Bueno, vale, vale, gracias Ándale Sí, yo también te quiero y me encantas Ándale, sí, gracias Bye ¿Friendson? ¿Dónde? Bienvenidos a la zona troll, espero que les guste Y pues bueno, voy a empezar trolleando a la gente más importante en mi vida Que en este caso es uno de mis amigos Ya saben quién es Y si no se lo imaginan Hay gente tan interesada, pero tan interesada Que solamente con salir en un comercial de Gansito Ya tengo novia Saludos, mi querido Poncho Uh, que también sales a la mitad del semestre porque no puedes con la escuela Saludos a... A mí Uh, que tengo que mandar los videos por mensaje porque nadie los ve Saludos Martín y Poncho Y saliendo de la zona troll En otras noticias Niñas secundarias se van de peda con sus amigos Pero eso no es todo Lo que pasa Es esto Si mamá, ponme por mí a las 9 y media Si mami ¿Qué tránsito rico estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué trajiste de beber? Ya sabes ¿Qué trajiste de beber? ¿Qué trajiste de beber? No mames, yo traje una que... ¿Qué trajiste de beber? ¿Qué trajiste de beber? Oye wey, 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 wey ¿Cómo se llamaba? ¿Ese es donde dice dale Pitbull? Dale, la de Dale de Pitbull ¿No jodas Pitbull? Dicen todas sus canciones dale a bueno cualquiera pero está chido y ponlo en la arma sale ah perfecto dale 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 alquil dale mezclale dj oye como ves un poco no esta bien buena la mariana si te mames otro pedo rey díganse que otra vez esta viendo que me iba a tirar a frila pero no no mames no mames bueno eso no es todo pero minutos despues vean como se puso no no manches que te paso wey no mames no mames doli la botella y ya wey no mames no manches ahí esta el bote ahí esta el bote ay sebastiado yo le doy la espada yo le doy la espada osea no mames que pedo con una gota de alcohol y oliendo la cerveza se van a poner pedos que pedo poncho no no es cierto wey ah ya perdonen que paso llegamos al final del video muy triste por cierto pero bueno espero que les haya gustado toda la gente que nos lo vio y que lo va a ver y que lo va a compartir y que se va a suscribir y bla 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 sigues pedo bueno esperamos que les haya gustado este video porque la verdad nosotros nos divierte hacer esto y esperamos que llegamos a los 100 suscriptores porque hasta ahorita llegamos con 96 este algo así y pues nuestras reproducciones han ido subiendo últimamente hemos tenido pues hasta ahora buenas reseñas acerca de los videos y les agradecemos a todos ustedes por estarse suscribiendo por estar comentando y por darle like al video a mi y pues bueno en otras cosas tenemos una dinamica vean esta pared vean esta hermosa pared no hay muchas cosas y las cosas que tenemos son porque no se nos la han dado o lo hacemos entonces tenemos una dinamica para ayudar en esta hermosa pared quiero que nos manden sus dibujos que nos manden sus ideas todas las ideas que tengan váganlos a hacer un 800 dibujos martín las vamos a pegar aquí o sea las pueden dar a martín o a mi o las pueden enviar por correo ya nada mas esto es la imprimimos aquí abajo dejamos este dirección de correo electrónico o en la página de facebook puedes introducir tu imagen y nosotros pues ya la tomaremos en cuenta ya sabes que acá abajo esta el botón de la manita hasta arriba el de suscribirse y el de like y de todo así que a poco puedes comentar que no te gustó que te gustó con que siempre te dejamos nuestras redes sociales para que le des like a la página de facebook y nos sigas con Twitter así que tenemos que le den like a la página no es normal suscribirse y compartir los videos y la página de martín y poncho y la de otro web que se llama Richie que estaba muy drogado y loco si este aquí no está ahorita ah no sé aquí está ven salve a la cámara ven amigo hola cámara suscríbanse al canal de Ricardo es Richie Life aquí abajo te dejamos el botón ¿no? diles que suscríbanos que no Ricardo ah si dele que que onda con la serie como va? ah pues yo soy el productor director escritor y de la serie así que pues va bien claro este ahora estamos grabando con nuevos productos que gracias a youtube se nos proporcionaron gracias no la verdad no la verdad pero bueno espero que en el momento se dé el paso y pues bueno yo soy Mar... mierda ahora es que vas entonces es que ahora no tenemos la fe ahora no tenemos los playeras yo soy poncho yo soy martín y esto es martín y poncho adiós bye y